Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja, día viernes, estamos terminando la semana, hoy día vamos a cocinar unos canapés, vamos a hacer algo sencillito, vamos a hacer algo, porque tengo un invitado, mi amigo que ya estuvo conmigo, pero lo invité de nuevo porque tengo un tema pendiente con él, algo que nos está apasionando, el tema del fútbol, mi amigo Marlon Davison, ¿cierto? Amigo Marlon, ¿cómo está usted? Gracias por venir, por acompañarme. Positivamente, Marquitos, no, no, el honor es para mí estar aquí nuevamente a pedir de boca. A pedir de boca, vamos a hacer unos canapés ricos, mira, te traje salmón, jamoncito, te voy a enseñar a hacer unos, ¿sabes por qué me interesa hacer esto? Porque como ya nos estamos acercando a fin de año, entonces siempre, a mi parecer, tú haces una fiesta familiar. Sí. Entonces, lo he invitado, como es familiar, cuando se trata de gente más distante, tú siempre invitas a un horario específico, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro. Vamos a, lo invito a cenar a las nueve de la noche, listo, ok. Pero cuando es la familia, la familia empieza a llegar como a las tres, ¿cierto? Uy, como es familia, allá dijeron que a las cinco, pero yo me voy desde las dos. Claro, no, yo no tengo nada más que hacer y se van, ¿cierto? Entonces, llegó ese día, no se trabaja, se trabaja a mediodía, hay gente incluso que deja de trabajar a las dos del día y de ahí ya se va para la casa. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo propongo, he visto aquí que aquí en Barranca Bermeja, no sé si en otras ciudades porque he tenido el placer de visitarlas, pero cortito, las fiestas de fin de año son muy, son muy, todo comprado, todo preparado. Entonces, mi idea es que aprendamos a hacer cositas ricas. Claro, claro. Bueno, hoy por hoy se ha visto, Marquitos, que ya están preparando en casa algunas recetas. Sí, sí, claro. Pero en la gran mayoría sí lo compran. Sí, lo compran preparado. Todo es comprado, sí, que a veces que el pavo, que el pollo, que pasabocas, que cosas. Que el relleno. El relleno, todo ya comprado, pero usted nos va a enseñar una receta para preparar en casa. Unos canapés, unos pasabocas para antes de... Deliciosos, bien sencillos y económicos. Claro, exacto. Y muy rápido, listo, vamos a hacer juntos. Y vamos a hablar de fútbol, que por eso lo invité, ¿listo? Excelente. Entonces, vamos a decirle a las damitas que vean la receta, muy sencillo. Sí, señor. Los ingredientes, ¿cierto? Que tú me ayudaste en la mañana a mostrar, que siempre me está ayudando, y nos vamos a hacer los canapés, ¿verdad? Ok. Listo, vamos a hacer los canapés. Canapés en rollo de salmón y jamón. Ingredientes. 100 gramos de lonja de jamón ahumado. Un paquete pequeño de pan tajado blanco. Media taza de queso crema. Media taza de mayonesa. Un frasco de pepinillos en vinagre. Un aguacate pequeño. Listo, Marloncito. Oiga, no vamos a comer arroz, pero aquí la gente es buena para el arroz, ¿cierto? Uy, muchísimo. Y la gente sabe cuál es el mejor arroz. Sí, señor, por supuesto. Arroz exceso. Arroz exceso. Soy arrocero. Y ese me fascina, en serio. En serio, en serio. Es rico, es rico. Es el que compramos en casa. Oiga, le doy un dato. Si usted lo va a comprar allá, directamente allá, cuando lo fabrican, y dice que va a dar parte del programa, le hacen un descuento especial. ¿En serio, Marquita? Al menos, siempre hacen bien, ¿cierto? ¿En serio? Sí, esto, claro. Eso sí es paquete. Sí, claro. ¿Para que te des cuenta? Oiga, voy a guardarlo porque no vamos a hacer arroz hoy, por supuesto, cuando hago arroz. Oiga, este es mi acompañante. Quiero hablar de un tema que yo soy usted, la pasión, ¿no? Ajá. Que está metido en el tema. Dígame, ¿qué pasa con la selección colombiana, Marlon? Pues, bueno, yo creo que la misma pregunta le hicieron a los argentinos cuando cayó 3 por 0 frente a Brasil, y ahora se desquitaron con Colombia, ¿no? La misma cantidad. Claro. No, no, pero, ok, listo, yo no estoy hablando solamente de... Por este marcador. Por este marcador. ¿Cómo ven la situación? Yo la veo como... Yo no soy tan entendido como usted, pero yo la veo complicadita. Pues, a ver, lo que me preocupa personalmente de la selección colombiana, pues esto lo digo como colombiano, como hincha, y como conocer un poquito, no conozco mucho, un poquito del fútbol, me preocupa mucho lo que es la delantera de la selección colombiana. Ya, ok. No lo veo como efectividad en cuanto al gol. Estamos hablando que ahí está James, ahí está... Bueno, nada más que es volante, pero hace también, hace goles, ¿no? Lo podemos incluir en la carpeta de delanteros. El tigre. El tigre de Falcao, que está recién ingresado. Está recién ingresado. Esta oportunidad. Como en el Farta Fútbol. Exacto. Bueno, fútbol en cuanto a selección, porque viene el Mónaco de un muy buen momento. Hice un par de goles. Pero lo que usted sabe es que es muy corto. Yo pienso que ahorita todos los equipos, si notamos, Marquitos, los equipos vienen siempre como de una forma muy inestable, muy variable, o como dijera mi mamita, muy voluble, debido a que es muy corto el tiempo para que ellos puedan ensamblar en sus selecciones. Ok. Vienen de temporadas muy fuertes en Europa. Pero eso es para todos. Por eso, para todos, para todos. Mire usted que Argentina ha tenido partidos pésimos, malos, partidos regulares y partidos muy buenos. Colombia ha venido metida ahí en los cuatro primeros equipos. Ahorita cae con esto de la puntuación de 3-1-0, desde que se inventaron esta puntuación. Tres puntos a que cuando se gana, un punto cuando se empata y cero cuando se pierde. Pero eso era para... Esto baja mucho. Claro, sí. Pero usted que sabe, eso lo hicieron con el fin de que los equipos busquen ganar. Exacto. ¿Y qué sucede con Colombia? Yo pienso que hace falta material todavía. Hace falta algún material, pues con respeto a Pekerman. Algunos colombianos opinamos que es oír gente o no haya más gente que debería estar en la selección. ¿Cambios? Sí, cabrón. Y estamos a tiempo. Yo me imagino los dirigentes, los dirigentes no pueden entrar a... ¿Te imaginas tú que un dirigente no puede decir, no, lo podemos cambiar? Porque si lo cambian y quedan fuera, le van a echar la culpa a la... Exacto. ¿Cómo se le ocurre cambiar la última hora? Pienso que el técnico ha hecho muchas variantes en cuanto a cada partido. No ha manejado una base sólida. Yo no sé qué le pasa a... Yo también encuentro que Pekerman como que perdió un poquito el rumbo, ¿sí o no? De pronto. ¿Cierto? De pronto. Y eso no está complicando porque podemos quedar fuera. ¿Y se imaginó lo que significa eso? No, no, no. Bueno, hay mucho chance todavía. Son 18 puntos que están por disputar. Pero seamos realistas. Hay 10 puntos que es casi imposible de ganar. Además que yo he estado viendo los análisis en televisión. Y entonces, no, este y este y este. Pero recuerden, Marlon, que todos están en la misma. Sí, claro. Todos. Todos. Aquí solamente lo que es Venezuela y Bolivia ya están... Exacto. Y tienen que jugar con Argentina, tienen que jugar con Ecuador. Entonces, ellos también. Sí, claro, claro. Con Paraguay, que también están peleando, ¿sí? Marlon, mira. Sí, señor. Hagámoslo. Sí, porque nos podemos hablar de fútbol y se nos va el tiempo y no hace más. Yo quiero que me ayudes tú a hacer. ¿Qué es lo que se va a preparar, Marquito? Sí, vamos a hacer unos canapés. Ajá. ¿Cierto? Con los pasadones. Usted va variando, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, ¿qué vamos a hacer con el pancito? Le vamos a quitar los bordecitos. ¿Sólo los bordecitos? Solo los bordecitos. Bueno. Lo primero va a que nos queden elegantitos. Delgadito, ¿cierto? Listo. Ok. Luego de eso, mira. Eso, Marlon. ¿Cómo vamos? Bien. Perfecto. Con una hojita, con lo que sea, y aquí te voy a pasar estas hojitas, tú las vas a aplastar para que te quede delgadito. ¿Listo? Yo voy a hacer lo mismo acá. ¿Lo hacemos bien delgadito? Bien delgadito. Aplastadito. ¿Ves? Esto vamos a hacer unos tipos canapés, como si fueran unos sushi. ¿Cómo es que llaman? Canapés. 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 Aquí lo que sería el pasabocas. Canapés. Primera vez que escucho este nombre, canapés. ¿Sí, verdad? Sí, 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 claro. Mira, te quedo delgadito. Súper delgadito. Exacto, listo. Entonces, aquí tenemos, mira, queso crema, tenemos mayonesa, tenemos jamón y tenemos... ¿Qué vamos a hacer primero? Hagamos uno de cada uno. Le vamos a agregar, tenga una cucharita, un cuchillo, lo que necesite, le vamos a agregar una capita de queso crema. Compren un buen quesito crema y le agregamos primero acá, abajito, una capita de queso crema. Que se creme. Que se creme el paní. Mira, ¿ves? Que todo quedó untado. Claro, que quedó untadito, exacto. Sobre todo en la orillita para que los arreglen. Ah, la orillita. Exacto, y al medio. Muy bien. Le vamos a agregar a esto. Vamos a hacer unos con... con salmón. Ya el chef terminó de aplicarlo y yo apenas, mire, dígame la experiencia. Exacto, ahí. Ya, salmoncito. Vamos a dejar siempre... ¿Ese salmón viene ahumado o viene... Ahumadito. Sí. Rico. Vamos a dejar ese bolsito despejado ahí para que nos hagamos el rollito. Así como lo tiene. Despejado me refiero sin relleno, pero con quesito. Listo, listo. Perdón, ¿saben una cosita que vamos a hacer para que le quede bonito? Ajá. Bueno, después lo vamos a hacer. Listo. Le vamos a poner... ¿Puede ser pepinillos? ¿Usted conoce los pepinillos? Por supuesto que sí. Sí, claro. Entonces vamos a poner... Son los hijos del pepino, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Exacto. Le vamos a poner unos pepinillos delgaditos. Póngaslo por el medio ahí. Uy. Listo. ¿Ya? Ahí. Ese. Ese uno. Ajá. Y lo vamos a enrollar más, no. Vamos a hacer un rollito. Mire. Ay, Dios. Esto es cielo complicado, ¿no? No, ¿y qué le va a costar? Y vamos a... Con esto yo compré aquí un poquito de papel aluminio. Todas estas cositas que necesita acá, por ejemplo, y lo vamos... Exacto. Y lo vamos a enrollar y lo vamos a dejar ahí que se... Todas estas cositas las compré, por ejemplo, en la doctora La Paz. Ah, qué bueno. Encuentra de todo. Papel aluminio, encuentra aguacate, pepinillitos, mayonesa. Por eso el nombre, una distribuidora, ¿no? Claro. Y está de moda porque es La Paz. Es La Paz. Es La Paz. Ahí... ¿Enrollamos? Enrollamos. Lo enrollamos y lo tapamos. ¿Para qué? Para que reposen y se nos queden redonditos. Así de sencillo. Listo. Ahí tenemos uno cada uno. Vamos a dejarlo aquí. Ah, usted sí le coge bien enrolladito. Listo, no importa cómo le quede enrolladito y hace con un caramelito simplemente para que mantenga la forma ahí. La puntita, ¿sí? Eso sí, ¿me ves? Eso. Entonces esto estamos... Ahora vamos a hacer otro, con otro ingrediente. ¿Listo? Mire, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar en la orillita. Mire que van a quedar conmito. Y yo se lo voy a mostrar cómo le van a quedar de bonito. Lo voy colocando acá. Para cuando tenga las visitas en la casa. Usted se luce ahí mientras la señora seguramente está preparando su buena carnecita. Usted prepara esto para que cuando llegue lo invita a la familia. Y antes de comerse esto, un canapécito y su vinito. O no sé, ¿qué tomará? ¿Usted lo toma? Sí, sí, el vinito, sí. Sí, el vinito es... Oiga, Marquito, en Chile, ¿cómo le dicen a los pasabocas? ¿También pasabocas? Canapés. Ah, canapés. Claro. Pero esto se llama canapé. Ok, pero cuando usted va a una parte donde van a servir principalmente canapés, digamos, vamos a ir a un cóctel. Ah, sí. Así se llama, a un cóctel. Aquí. O yo voy a decir, voy a hacer un... ¿Por qué no vienen a mi casa y voy a hacer un cóctel? ¿Qué significa? Todos saben que van a haber puros pasabocas. No va a haber comida como tal así. Porque va a ser un cóctel. No va a haber pasabocas o canapés. Exacto. Ah, ok. O en la empresa. O en la empresa. ¿Por qué no hacemos un cóctel? Eso significa que puros pasabocas. Pueden ser fríos, calientes, dulces también. Sí, claro, claro, claro. De todo. Con licor, sin licor, en fin. Claro. Y eso ya acompañadito con licor, con vinito, con trajito. Y hay canapés, por ejemplo, canapés fríos, como el que estamos haciendo aquí. Sí. Hay canapés calientes. O sea, que van o fritos, horneaditos. Qué chiquitos, chiquititos. Y después vienen los canapés dulces. Unos pastelitos con cremita, con arequil. Delicio. Y así termina. Y es rico porque entonces te come un montón de... Y me han dicho que esos cócteles, como dicen en Chile, aquí es cócteles, o sea, se hacen de pie, ¿no? O sea, aquí lo hacen de pie. Exacto, exacto. La gente no se siente. No, 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 no. Lo ves hablando y... Absolutamente de pie. Y como decimos, picando, o sea, comer y hablando. Y van bajando a las personas con su pantejita y usted va sacando. Qué chévere. Exacto. Y su traguito. Claro, y después de los seis tragos yo le aconsejo que se sienten. Sí, asíéntese ya. Listo, mire. Ahora, ¿qué vamos a hacer a este otro? Le vamos a agregar, en vez de queso crema, le vamos a agregar una rica mayonesa. Uy, estos van con mayonesa. Claro. A este le vamos a agregar una rica mayonesa, abajito también. Igual como le puso el queso crema, ¿cierto? Ajá. Ahí, perfecto. Ah, ya estoy viendo que son variaditos los canapés. Claro, porque tienen que ser variaditos. Le vamos a agregar. Vamos a agregarle, vamos a limpiar este cuchillito porque estamos ahí. Vamos a agregarle, ya se nos está yendo el tiempo, el primer momento, pero creo que terminemos por lo menos esta parte. Sí, sí, sí. Me interesa. Ahí. Le va a agregar, exacto, le va a agregar su abajito, dejando siempre el bordecito de superior para que pegue después el rollito. Ah, perfecto. Ok. Le vamos a agregar un poquito de aguacate. Mire que va a quedar rico esto. Uy. Aguacate de este, del que usted quiera. Yo le aconsejo este haz, que es muy rico. ¿Y este es aguacateón de los acos, Marquito? Este lo saqué del sombrero, así como lo pago. No, este es un aguacate, se llama haz. ¿Haz? Es ahí, aquí está llegando uno que es chileno y un americano. Yo le aconsejo el chileno. Ah, obvio, ¿no? No, no, no. Es muy bueno. Es muy bueno. Lo encuentro en los supermercados, muy rico. Pero, o sea, que este aguacate no lo encontramos aquí en Colombia, no se da aquí en Colombia. Creo que ahora, creo que ahora están intentando... ¿Se está cultivando acá? Sí, se está cultivando y es muy rico. Aquí lo va a probar. Ah, qué bueno. Entonces voy a cortar las lonjitas muy delgaditas para que le pongamos... Pero si es pequeño, ¿no? Que sea... Ahí, no hay, ahí, claro, pero no es más grande que esto. ¿Sí? El rico. No hago aquí como tan... Yo creo que usted ya sabe la tierra famosa aquí en Colombia del aguacate, no San Vicente. Ah, sí, sí, me han contado. Dicen los chucureños. Uy, son deliciosos. Mire, le voy a poner unos... Son grandototes. Grandototes. Le voy a poner aquí unos aguacatitos, miren. Uy, qué chévere. Y va a volver a hacer el rollito que hicimos recién. ¿Listo? Haga el rollito ahí. Vamos a hacer ahora el rollito. Exacto. ¡Ay, Dios! Vamos a ayudarme aquí con él. Listo. Entonces, una vez que hagamos el rollito, los vamos a mostrar. Entonces, nos vamos a ir a la pausita, Marloncito. Le cuento que usted que esté interesado en todas las actividades de la ciudad, es el 24, 25 de noviembre de este mes, el Congreso del Petróleo, organizado por la Cámara de Comercio, ¿cierto? Mire, le gané. ¿Ahora le vuelvo acá? Sí, exacto. Hace el rollito. Le quedo como pasa ahí. A ver, yo enseño aquí la tabla, voy a correr para acá. Listo. Y entonces, para que... Y se va a llamar más allá del petróleo. Nos vamos a la pausita y vamos a ver cómo Marloncito termina esto rico con Cámara P, ¿cierto? Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Los mejores productos en Chocolatería, Repostería y Panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el noveno congreso petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo. En las instalaciones de expueventos en el kilómetro uno vía Bucaramanga. Bucaramanga. Pero debajo del delantal. Claro. Oye, ese está bueno, ¿no? Oiga, le voy a regalar uno porque este sin gras, biodegradable. Cheverísimo. Excelente. Lo he usado en casa, me gusta el olor, es muy agradable y efectivo. Efectivo, ¿no? Y cuidar el medio ambiente, que es lo más importante. Exacto. Así que le voy a regalar ese para que se lo lleve, porque ya veo que lo mandan a limpiar en la cocina. Biodegradable, sí, me gusta limpiar la cocina, el vidrio de la mesa, el comedor. Claro. Qué bonito. El juego de sala, también me gusta limpiar la mesa allí. Me parece muy bien. Me parece que tenemos que... No, y el otro día leí algo muy importante, muy bonito. Ahora que usted dice que es la casa. Alguien le decía, alguien le decía, se conversaban ahí entre amigos, decía, un hombre le decía al otro hombre, casado con hijos, le decía, ¿tú ayudas en la casa? Y yo le decía, yo no, no, no ayudo en la casa. Yo lavo los platos, a veces cambio los pañales de mi bebé, plancho, pero eso no es ayudar. Eso es mi obligación. Claro. O sea, no es ayuda, es lo que me corresponde a mí como padre de la familia. Me gustó, me gustó. Exacto. ¿Por qué? Para poderse llamar padre también hay que ayudar. Claro, entonces me gustó porque no está diciendo que está ayudando, sino que está cumpliendo con su labor. Exacto. Tiene que participar de las actividades del hogar. Y eso nos hace más conscientes con la esposa. Por supuesto, hay mujeres impresionantes, increíbles que van a trabajar en la mañana, pero antes de ir a trabajar el desayuno para la familia. Van, trabajan todo el día, igual que nosotros. Adelantan el almuerzo. Igual que nosotros. Igual. Y después llegan, que a servirle el almuerzo, y después se van a irnos a trabajar en la tarde. Y no se quejan. Y en la noche queden la ropa y no se quejan. Y nosotros. A veces los hombres llegamos y queremos ya todo el día. Claro, no, mejor que hacemos solo el trabajito nuestro y llegamos todos cansados. Y no queremos hacer nada. Bueno, y entonces, si tú fueras el director técnico de Colombia, ¿qué harías en este momento? Yo le digo algo, Marquitos, de verdad. Le echaría ojo al fútbol profesional colombiano. ¿Qué figuras hay aquí en Colombia? ¿Por qué? Porque los que estén volando en todas las posiciones ahí en el terreno de juego, hay que llamarlo, hay que convocarlo. Lógico, se les hace allí un examen, se les hace una prueba. Sí, por supuesto. Y los que estén allí, que pasen la prueba o que vean que tienen la madera, se llaman. ¿Por qué? Porque llegan con hambre de selección. Ok. Llegan con deseos de hacer las cosas bien. De que nadie les quite el puesto. Entonces, yo como técnico primero miraría a quienes están fuertes en el fútbol profesional colombiano. Y seguiría echándole un vistazo a los que están por fuera. Obvio, no los van a descartar. Pero sí hay que tener allí un nuevo llamado. Yo pienso que el técnico Peckerman es hora de que haga unos nuevos llamados, unos nuevos convocados a la selección. Cambio constante. Sí, sí, señor. Pero el tema es que, ¿sabes lo que yo digo? Y en este momento son decisiones difíciles. Claro, afortunadamente viene ahorita una para y creo, me imagino, como dijo el Chapulín, supongo que el técnico hará unos partidos de pretemporada. Ah, ya, unos amistosos. Unos amistosos para probar cómo está el material con que terminó. Iban a llamar a algunos, pero no debe estar haciendo tanta variante, pienso también. Sí, mucha variante. Porque mire que Chile maneja una base firme y aún se la sabe de memoria prácticamente, ¿cierto? Claro, sí. Y uno que otro novedad, lo mismo Argentina, lo mismo Brasil. Y la novedad son por necesidad del momento. Mira que, por ejemplo, con este partido que acaba de pasar con Colombia, la novedad, ¿cuál era? Ahí pues, el fuerte, fuerte. Prato. Ajá. Este delantero, y mire, nos hizo el daño. Me hizo el daño, claro, claro. Es decir, pero maneja una base firme que aunque gane, pierda, ha venido trabajando hace rato y es lo que me preocupa a veces de la selección. El técnico pequeño es que lo admiro mucho, es una eminencia para mí, un señor que me le quitó el sombrero, pero creo que en eso de pronto ha sido un poco inestable, varía mucho. Sí, sí, no ha tenido claridad, ¿cierto? Sí, sí. Pero usted dice... Mi parte es que estamos en la pelea, estamos vivos todavía. ¿Vamos o no vamos al mundial? Sí, sí vamos. ¿Vamos? Ah, perfecto, es lo importante. Y sin repechaje. Y sin repechaje, ah, bueno. Y sin repechaje. Mira, yo, mientras tú estás ahí adelante, le puse a armar el plecito para donde va a poner el pecho. Oye, qué belleza, ¿cómo se llama todo esto, Marquitos? Esto, mira, y puse una muestra de todo lo que ocupamos para los canapeles. Ah, qué bueno. Aquí están, los vamos a cortar. Como que dice, aquí en vivo y en directo, ¿no? Claro, mira, usamos salmón, jamón, los pepinillos y aguacate. Y vamos a poner los rollitos acá, ¿le parece? Oye, definitivamente los chefs son algo muy especial y espacial. Mira cómo lo decoraron, vea. Entonces nos vamos a ir a la última pausita, ahí a la vuelta cortamos, los ponemos y los probamos, ¿te parece? Perfecto, excelente. Vamos y volvemos entonces. Cortito. Esto se ve de rechupero. De rechupero. De paquete. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el noveno congreso petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo, en las instalaciones de expoeventos en el kilómetro 1 vía Bucaramanga. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Listo, Marloncito. Uy, pero ¿cómo queda esto de hermoso? Estoy terminando los cortados, mire. Provocativo y bien decorado, ¿no? Lo importante, Marloncito, en este caso es cortar siempre trocitos que caigan bien en la hoja. Ah, qué bien, qué bien. Ni muy pequeñito porque sino muy amarrado, como dicen acá, ni muy grande porque se va a estar así. Pero qué chévere, ¿no? Va cortando los rollitos, los pone laditos. ¿Podría llamarse usted un sushi a la chilena también? Claro, como tipo sushi, claro, por supuesto, pero con pancito tajadito. Mire, que una cosa que me gusta a mí, la comida, usted sabe que a mí me gusta la cocina práctica, la cocina real. Rápida y deliciosa. Exacto, hay programas de televisión, siempre lo digo, que hacen unos platos muy ricos, pero imposibles de reaplicar. Muy complicados, muy complicados. Tiene, además, mucho, mire aquí como están de bonito, sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sirve esto? Oye, ¿cuántas torrecitas de pan fue? ¿Cuántas tajadas? Cuatro, seis, seis. No, perdón. Cuatro, fueron cuatro. Usted hizo dos, yo hice dos. Claro, cuatro, perdón. Y mire todo lo que salió. Como decimos acá, para picar acá en la mesa, mire. Exacto. Lo del centro también se come, ¿cierto? Claro. Todo, todo, todo se come. Entonces aquí, para darle idea de lo que tenemos aquí, esto que está aquí es lo que tenemos entonces hecho como un canabezico. Ajá. ¿Te parece? ¿Cómo le digo? Bueno, esto no, ¿cierto? Chévere, chévere. Con un pinito, con un huequicito, una conversación, ahí lo doy, ahí en la terraza. Ahí a lo bien, allá. A lo bien. Y hablando de fútbol, ¿cómo le va a los chilenos con los argentinos? Sí, bueno, tenemos ahí una... ¿Una cosita? No sé por qué. Nosotros no tenemos fronteras reales con nada, casi, solamente con los peruanos. Y nosotros tenemos problemas con los argentinos, tenemos problemas con los bolivianos, tenemos problemas con los peruanos. Pero los argentinos como que no son muy bienvenidos en muchas partes. Es que esto de ser el grande y los mejores siempre te trae enemigos. Sí, es que ese es el problema. Con Brasil tienen eso hace muchos años. Con Chile, mire, con Colombia, ni se diga. Y etcétera, etcétera. En cambio nosotros con los chilenos, pues bien. Sí, bien, sí. Ahí hay una disputa muy deportiva, pero sin pasar allá. Muy sano. Muy sano, sí. Lo deportivo. Sí, lo deportivo. Y se tiene mucho respeto. Y yo que vivo acá, le digo que ese respeto que se habla en la televisión es real. Cierto. Es real. No es maquillaje. No es maquillaje. Es verdad. Porque la gente es muy respetuosa con nosotros. Nosotros somos muy respetuosos con los colombianos. Nosotros queremos mucho. Sí. Mire que cuando jugó aquí había un grupo de chilenos en Barranquilla y estaban tomándose fotos y todos abrazados con los barranquilleros, los colombianos allá. Sí, claro, por supuesto. Con camisetas de Chile y camisetas de Colombia. Claro, no. Sí, las somos queridos, como dicen. Ajá. Y hay una parejita viviendo también acá en Barranquilla. Una de las tantas. Sí. Y me acordé de mi amigo Marquito. ¿En serio? Sí, es bueno. Probémoslo. Uy, sí. Pruebe el de, ese tiene jamón, prueba el de salmón que le va a encantar. Este de salmón, prueba ese de salmón. Pruebelo. ¿Ese tiene salmón? De salmón, pruebelo. Mira cómo está rico. ¿Cómo está? ¿Rico, cierto? Delicioso. Rico. Marloncito, gracias por haber venido entonces en otra oportunidad. Antes del fin de año, lo voy a volver a invitar. Claro. Porque quiero enseñarle a hacer un plato rico. para la fiesta navidea, ¿le parece? Entonces, atento, atento a la jugada, Lebre. Listo, Marloncito. Muchas gracias por... Cuente conmigo, Marquito. Y quedámonos comiendo aquí nosotros y nos despedimos y nosotros nos quedámonos comiendo. Qué delicia. Esto es un... Es un... Estamos haciendo un cóctel. Un cóctel. Con canapés. ¿Listo? Canapés, un cóctel. Nos despedimos y nos quedamos y nosotros comiendo. Ustedes pueden irnos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos vemos. Un saludo. Nos vemos. Un saludo. ¡Suscríbete!